Bueno, gracias a Dios con el mejor clima, con solcito, porque han sido días bastante complicados, como venían relatando ustedes. La verdad que Bajo la Viña es un barrio que viene creciendo mucho en el último tiempo y entiendo que no hacer una planificación adecuada y a largo plazo trae serias consecuencias como las que estábamos viviendo estos días producto de la lluvia, digamos, crecimiento. Que crezca el río y que llueva mucho en Jujuy, no es una novedad. Entonces creo que ya tenemos que tener la experiencia suficiente como para estar preparados para que no nos pase esto de no poder salir de la casa. Todavía hay una vecina que no puede salir de su garage, calles por las que no se puede transitar, padecimiento roto, y ni hablar de las consecuencias de lo que pasó con el puente. A eso hacíamos referencia, ¿no, Virginia? Porque está bien, hay cuestiones de la naturaleza como, qué sé yo, las tormentas, los temporales, o que justo se esté dando que históricamente no llovía tanto, pero hay situaciones de infraestructura de estos espacios que, como bien decías, tratadas a tiempo, al menos podrían amorigerar un poco todos estos problemas, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay mucho para conversar, pero respecto, por ejemplo, a la situación puntual del puente Arias, se acordarán ustedes, y creo que lo conversamos ya hace como dos años, cuando se inauguró recién toda la obra, hubo una lluvia no tan fuerte como la de estos días, pero que movió las defensas y fue cuando se detectó que había una falla en la construcción y que quedaron en arreglarlo. Hablamos de más de dos años, que parece que no se avanzó, claro, no se avanzó, y en esta última crecida que fue bastante fuerte, y que de alguna manera tenemos que estar preparados para que las cosas en materia climática vayan creciendo porque no hacemos nada para evitarlo, ¿no? Acá mismo, como te decía al principio, el barrio va creciendo mucho y eso significa que se desmonta mucho y que no solamente no se hacen las obras de infraestructura, sino que no se controla y no se hace nada para paliar esos efectos. Entonces, lamentablemente tenemos que lamentarnos y empezar de nuevo cuando creo que ya estamos en condiciones de poder planificar las cosas de otra manera para evitar en el futuro tener consecuencias como estas. Ustedes desde el centro vecinal ya están diagramando la presentación de algunos proyectos o ver la posibilidad de ser recibidos por algunas autoridades para que se comience a trabajar, porque con las calles de Ripio que hay, si bien es cierto, hay muchas cuadras con cordón cuneta, no hay alcantarillado, no hay una obra que justamente contenga todo el elemento de arrastre que suele llevar el agua, sobre todo en calles pendientes como las que tienen ustedes, más si hubo desmonte en algunos sectores, este problema se acrecienta. Sí, mira, en principio estamos tratando de salvar la urgencia y teniendo un poco de paciencia, incluso hay vecinos que por alguna circunstancia tienen acceso a las máquinas y ellos mismos han venido a colaborar y arreglar algunas calles para el tránsito y lo más urgente creo en este momento es poder detectar finalmente quién es el responsable de limpiar esas alcantarillas que vos decís, los Boca Tormenta que se hicieron con la obra nueva, porque bueno, producto de esto que pasó con el Puente Arias también es que la obra no se entregó todavía, es decir, o eso es lo que nos informan a nosotros, que la obra no ha sido entregada todavía de Vialida a la provincia y en razón de eso Vialida no puede darle intervención a la municipalidad, entonces está todo así como medio atado con alambre y no logramos que haya un sujeto responsable de limpiar esos desagües, por lo cual de eso se están haciendo cargo mis vecinos en este momento. Por ejemplo, después hay obras de agua potable que hay que trabajar para que se hagan, tenemos un caño roto en el barrio una vez por semana, ayer sin ir más lejos reventó un caño de cloacas en plena colectora, digamos, hay muchas cosas que hay que ir trabajando por ahora salvarlas más urgente, tener un poco de paciencia, porque también entendemos que esta lluvia provocó desastres en todos lados y que a veces no se da abasto, pero sí firmes tratando de que se solucionen de manera un poco más definitiva algunas cuestiones que van a hacer que en el futuro no tengamos que lamentarnos más. Bien, bueno, vamos a estar chequeando a ver cómo avanza todo, evidentemente los problemas van a seguir, paulatinamente entiendo que deben ya mejorarse por zonas algunos de estos problemas. ¿Ya está habilitado el puente Arias o sigue clausurado? Esta mañana me informaron que ya estaba habilitado para el tránsito, lo que estoy tratando de averiguar pero todavía no tengo la información, es qué tipo de obras se realizaron y si las obras que se realizaron son definitivas o no, o cuál es la planificación que tienen, porque bueno, digamos, se queda esta zona gris de la inseguridad de qué pasa si vuelve a llover así o vuelve a crecer el río, sí sabía yo que estaban esperando para entrar con las máquinas que bajara el caudal de agua, lo que es lógico, pero bueno, la verdad es que lo que quiero saber es en definitiva qué es lo que se hizo o qué es lo que tienen planificado hacer ya de manera definitiva y como te decía, para entregar la obra finalmente, lo cual va a hacer que todo el otro domino de cosas pueda ser más sencillo de tramitar. Perfecto, Virginia, te agradecemos los datos.